Música Mi nombre es Sara Jiménez, pues ahorita estoy trabajando aquí para lo que viene siendo un municipio, para el departamento de limpia, soy chofer de un camión de recolección. Música Se les ha hecho un poco difícil, no raro, porque sabían que yo desde antes me enseñaron a manejar los camiones areneros, los de volteo, llamados de volteo, entonces tengo experiencia en este tipo de mastodontes. Soy la única mujer, a excepción de una compañera que trabaja en oficina. Mis compañeros han sido los más amables y respetuosos, jamás me imaginé que fuera un ambiente tan agradable con ellos. Es un horario un poco difícil porque es salir a las 7 de la noche a ruta, y a veces son 4 o 5 de la mañana y todavía estamos trabajando, llueve, truene, relampaguee, frío, calor. Tenemos que estar al pie de cañón. La primera mujer, chofer en camiones, recolectores, la verdad para mí era, les digo yo que sentía como mi mochila, la del pípila, una carga muy grande porque decía, tengo que hacerlo bien para que puedan darle oportunidad a otras mujeres. No hay reto que te pongas tú en tu mente, tú eres la persona que te crea ese tipo de, ¿cómo se puede decir?, de obstáculos. Si tú decides y tú tomas la decisión, tú lo puedes hacer. ¡Gracias por ver el video!